Los santuarios oficiales que puede visitar el turista son La Mesa en San José del Rincón, Piedra Errada en Temazcaltepec, Macheros y El Capulín en Donato Guerra. La mariposa hiberna en los santuarios del Estado de México debido a que convergen varias condiciones climáticas y mezcla de ecosistemas que favorecen su desarrollo. Por un lado están los bosques de Ollamel, los cuerpos de agua que están adyacentes, así como la temperatura que es la adecuada para su desarrollo. Las recomendaciones para la presencia de los visitantes en los santuarios es atender las recomendaciones de los guardiaparques que están capacitados para atender al turista, así como no recolectar ejemplares ni piezas o restos de estos mismos ya que pueden afectar el ciclo de migración. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.